Soy Fernando Capaoblanca, sobrino de José Raúl Capaoblanca, aunque no tuve la suerte de poderlo conocer personalmente, porque él falleció antes de que yo naciera. De todas formas he oído hablar siempre mucho en mi casa, mi padre lo quería muchísimo, se quedaba muy bien el hermano, el hermano menor de José Raúl, y siempre estaba hablando del hermano y que él pretendió que José Raúl le enseñara ajedrez a cambio de que él le enseñara dominó a su hermano mayor, no creo que funcionó. Mi nombre es Gloria Palazzo y Capaoblanca, yo soy la nieta mayor de José Raúl, y de mi abuelo tengo nada más que experiencias de cosas que han hablado, y todo ha sido siempre a favor de él, yo hubiese querido conocerlo, porque hubiera conocido a una persona como él es maravilloso, pero bueno, se puede vivir de lo que uno ha leído en su vida. Mi nombre es Alina Palazzo y Capaoblanca, yo soy nieta de José Raúl, hermano de mis dos hermanos Gloria y Rafael, y también, bueno, pesa muchísimo no haberlo podido conocer, pero él también murió cuando mi mamá era muy joven, y todo lo que tengo son los recuerdos y las pocas historias que mamí nos decía de él, porque para mí se emocionaba mucho cuando hablaba de su papá. Y yo soy Rafael Palazzo y Capaoblanca, por supuesto los tres somos hermanos, hijo de Gloria Capaoblanca y Simone, y como mi hermana dice, abuelo murió antes que mami se casara, así que lo que sabemos de ellos son por los cuentos de mi mamá y muchos cuentos de mi abuela. Una anécdota que es historia en realidad es cuando él va al primer torneo de San Sebastián, a él no lo querían dejar jugar en el torneo porque él no era un maestro, él no era reconocido, y gracias a Frank Marshall, el campeón americano, puede jugar en el torneo, y entonces, por suerte, el primer partido que él juega es contra Bernstein, que había sido el que más opuso de que él jugara en el torneo, y abuelo gana el partido, y ese juego se llega al premio de brillantez del torneo, además de que gana el torneo, por supuesto, una vez que gana ese torneo, él ya es un personal mundial. Gracias.